bienvenidos queridos amigos a un hermoso vídeo más y nos hemos venido miren a donde dejamos ir los pececitos y esta vez pues hemos venido con la intención de venir a disfrutar de este bonito lugar aquí con emilio y carlos y mi primo tobias osorio que está por allá miren observando los peces allá está al mirado de tantos peces que hay ahorita va a haber muchos otros los que hemos echado y pues como aquí hay bastante contaminación vamos a aprovechar la contaminación que está aquí para aprender el jueguito y preparar un poquito de comida vamos a dar fuego a la basura pero está bueno mira aquí está bonito pero espero agarre fuego lo más rápido posible esta basura porque está húmeda está húmeda el corcho que es el plato ese miren trapos viejos que estaban por ahí estamos aprovechando para aprender el fuego así es ya estábamos con ganas de venir vamos estábamos con ganas de venir pero por el tiempo probar estamos pero contra el tiempo y contra el reloj bueno así pero mira lo bueno que vamos a aprovechar desaparecer esta basura o si vamos a aprovechar cocinar algo vamos a aprovechar la basurita para aprender juegos y mientras tanto miren por allá no nuestro primo bob y que anda ahorita buscando leñita era allá andando nuestro primo bob y ajuntando pura leña de carbón pura leña de carbón así es y pues mientras tanto nosotros acá vamos a ver si logramos preparar el jueguito me lo que le puedo decir que me voy a acabar una caja de fósforo porque no quiere aprender mejor acabatelo yo estoy aprendiéndolo aquí menos mal que ha venido carlos a ayudarte si no sabe cómo hubiera hecho no sé que él es el que se encarga de quemar la mayoría de la basura verdad si ahorita aprendiendo estoy yo que no te llegue el humo ese es el humo de la tropa de la como es de los trapos es mal entonces este pero fíjate que aquí está bien yo tenía ganas de venir está bien fresquito bien fresquito mira esa palmera que está ahí una hermosa palmera si bo mira está bien bonito aquí mira mi pregunta es para qué ocuparán esas palmeras a ver será solo para sombras o será que ocupan madera para hacer techo de casa eso no sirve dije carlos que sirve pero eso no sirve vos crees que eso sirve para el techo de casa o no va y no carlos dice que eso es buenísimo fíjate que nosotros ocupamos eso como costanera en una casa que hicimos solo de esa pusimos no me hemos ocupado de eso y quedó bien hasta la fecha todavía tiene una y otra ya lleva como 10 años de estar en la casita esto viene siendo como el guarumo pero que este ya cuando tiembla es bien fino es que ese es el nombre este sabe se pudre va que ese es el hueco va si el hueco ah no tiene firmeza como la madera es como las fibras yo no sé por qué le ponen a aquellos botes con agua no sé yo creo que lo que cultivan ellos es como el coyolito de arriba o algo si mi primo se refiere a eso miren ahí tienen otra cosita ahí los arbolitos a estos les cuelgan esas cosas miren allí está si ustedes amigos que están viendo este lindo video saben para que le cuelgan esos recipientes a estas palmeras por favor dejen en nuestros comentarios ahí para que nos demos cuenta y poder pasarle el dato a nuestros amigos miren no es solamente esa acá por este lado bueno no a todos se les logra ver pero si ahí están miren ahí está la otra no sabemos para que este dejen los hermosos comentarios así es ignoro para que le compran esos gatos a lo único que yo le he visto que si le hacen eso Bobby es al palo de coco que cuando está la cuando está que te digo el el gajo de que quiere salir para el coco le vuelan la punta y lo amarran nomas para que suelte una sustancia ajá entonces es una bebida exquisita que es bastante cotizada no recuerdo el nombre exactamente pero es antes de que reviente la la cosita donde va la la flor del coco ajá la pacaya ajá la pacaya le vuelan la punta y la amarran pero le echan sal entonces al tronco para que hagas cosas ignoro no recuerdo si la otra vez tuve viendo un reportaje de eso pero está muy interesante así de que 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 cada vez vamos descubriendo cosas nuevas fíjate por lo menos yo de eso no sabía hasta que pues logré ver un que estaba dando un reportaje de eso y es bonito porque son cosas de esquí de El Salvador va claro ahí uno se va enterando poco a poco así es y mientras tanto miren Emile aquí estamos dándole fuego a la basura para ya me acabé una caja de fósforo mira y esta es la señal de vos Bobby como es mira no hombre que esa basura nos da fuego ya se nos va a llevar la leña cuando lleguemos a dejar la carne se nos va a llevar la carne cremos a por eso es que si 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 solo era para prender la leña la leña ya la leña ya prendió ah pues bajala Carlos vaya Carlos a encargarte de bajarla para que no se perdiste el fuego agarrarla con la mano viste Carlos jajaja mira pues pero esta yo creo que se queman rapidito o sea los son bolsitas si no no pero que eso te vaya agarrando fuego ahí abajo y ya se va a quemar si miren como está ahí tanta basura que el tipo la bolsa de estos como se llaman son puras galguitudes que han comido y tal tiradero y esa bolsa la quitamos todas la quitamos la quitamos ya para quitarla ahí mira donde están esas piedritas ve donde están esas piedritas ahí hay que ponerlas pero también genial esas otras que se quemen así ya si porque la verdad este tener razón se nos va a arruinar la carne si es bastante malo ese corcho blanco si si con eso ya ya aprendió yo tengo un mensaje para todos los amigos que nos están viendo este día en especial cuando vengamos a estos lugares tratemos de recoger esto todo ese puño de bolsitas de churros vasos desechables echémoslas en un recipiente y llevémoslas de regreso con nosotros para ver que proceso les podemos dar para no contaminar los ríos cabal porque miren aquí el río es una chulada y sería una lastima perderlo pues pues en sí este tal vez el río no se pierda pero está lleno de contaminación y no pues no 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 la hace dejar así tanta tanta basura tirado en estos lugares tan bonitos hay hasta otro poco remanzado allá abajo y está lleno todo esto ajá hasta los pajaritos se sienten contentos aquí mirado al vernos venir al vernos venir por ahí anda Enrique ya por ahí que anda el niño de Carlos ya que anda ya ya te metiste el agua Enrique si ah bueno y hay una calentita hey Bobby mira de esta planta que está aquí mira es de la que hay en la laguna mira no hombre de esa de esa es lo que hay en la laguna donde vamos a traer los peces vas a creer fíjate que ahí mismo van a venir a vivir los peces fíjate ahí andan ya ves ahí andan miren que bonito que bien que hay de esta planta aquí porque de donde trajimos los peces en esta planta donde tiramos la atarraya y los agarrábamos se van a ambientar bastante bien al ver que hay algo similar que donde habitaban de primero así de que miren que bonito vamos a ver si logramos ver aunque sea un par de pescaditos de estos no está muy hondo van rica no que bonito y muy pronto vamos a traer el bagre también mero dios así de que mientras tanto vamos a terminar de prender el fuego y ahorita pues van a ver que trajimos de bueno para cocinar así que no se nos vayan que ahorita seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver